Bienvenidos a un nuevo video, espero estén muy muy bien, para los que no me conocen me presento yo soy Vanessa y aquí les dejo mi Instagram para que me sigan por allá Pasamos la parte aburrida de las cejas y así como lo ven en el título del video, hoy vamos a hacer un maquillaje solo utilizando el rizador de pestañas Este es el que siempre he utilizado así que comencemos Vamos a ubicar el rizador de nuestras pestañas así como ven aquí y vamos a aplicar el color que ustedes deseen Yo en mi caso estoy utilizando un café oscuro, ustedes pueden utilizar cualquier color que deseen, puede ser amarillo, rojo, verde, todos los que ustedes quieran Ahí así es como se ve al principio, retiré la gomita porque me parecía un poquito estorbosa así que empecé a aplicar otra vez el color café y se notó mucho más la comodidad sin la gomita que trae el rizador de pestañas Donde este no alcanzó a llegar ustedes lo complementan con la brochita, después vamos ahora a estar utilizando una brochita plana como vieron en pantalla y la parte de arriba de nuestro rizador Y procedemos a aplicar el todo de sombra que elijamos, ustedes pueden utilizar otro color si quieren hacer un maquillaje colorido Pero en mi caso yo quise utilizar el mismo tono café que había utilizado anteriormente y así es como se ve Ahora vamos a utilizar esta parte de rizador, no importa si tiene esa curvita al final Después hacemos esta raya hacia afuera y así es como se ve Rellenamos donde quedaron los espacios así como están viendo Ahora después de realizar esto, ustedes van a utilizar una sombra que se asemeje al color que están utilizando o que haga conjunto o que haga un juego de colores Para difuminar el color que aplicamos anteriormente, yo estoy utilizando el tono café claro para difuminar las rayitas Recuerden guapas que para que el difuminador les quede espectacular como ustedes quieren, tienen que tener bastante paciencia en difuminarlo y tomarse su tiempo Y se mezclen los dos colores Para finalizar difuminé con una brochita amplia, limpia y lo mismo realicé en esta parte de mi maquillaje Ahora aplicamos un poco de brillo a nuestro maquillaje, en mi caso yo estoy utilizando una sombra satinada de color dorado Con una brochita plana, después quise aplicar más brillo a mi maquillaje Así que apliqué a toquecitos un glitter de tono dorado El siguiente paso es opcional, si ustedes quieren realizárselo Pero yo quise hacerme un delineado, ya me siento extraña cuando no lo realizo Si ustedes se realizan este maquillaje y no hacen el paso del delineado, no importa porque van a quedar bellísimas Ya ustedes saben guapas, yo voy construyendo mi delineado hasta que me parezca que concuerda con el maquillaje que estoy haciendo Pero si prefieres un delineado delgadito o uno grueso, eso no importa porque va a quedar súper bien en este maquillaje Dime si eres team delineado grueso o team delineado delgado Déjamelo en los comentarios Ahora estoy realizando el mismo delineado pero en este caso en mi otro ojo Siempre voy checando en el espejo para ver si ya están en similitud los dos delineados O va quedando grueso o delgadito y así lo voy arreglando Y listo Ahora vamos a aplicar el primer Yo en este caso estoy utilizando el de Sammy Y primero lo aplicamos golpecitos por todo nuestro rostro y después lo podemos arrastrar Que si lo arrastramos a la primera se va a hacer bolita y se va a echar perder todo el primer que aplicamos No se olviden de aplicar primer en el cuello Yo siempre aplico primer en el cuello porque aplico también base Ahora un truco para que su maquillaje dure más o opaque un poquitico el brillo de tu rostro Si eres de piel grasa, en mi caso yo soy de piel grasa Aplicamos polvo suelto y después aplicamos la base por toda nuestra cara Cuando iba a aplicar mi base me cayó base en la ropa Y no se quitó, para que vayan sabiendo, no se quitó esa mancha de base del suéter Así que así quedo Que tengan cuidado cuando tengan su ropa nueva y estén aplicándose maquillaje Aquí ya tenía realizado el contorno y había aplicado el corrector y los polvos Después tono de rubor de nuestra preferencia Y ahora lo estoy aplicando en la barbilla también Vamos a utilizar este tono de iluminador llamado glow Y lo vamos a aplicar en las partes altas de nuestro rostro Me estaba olvidando pero ahora en nuestro párpado inferior vamos a realizar lo mismo Que hicimos en nuestro párpado superior Damos nuestras pestañas para poder colocar las pestañas postizas En este caso yo estaré utilizando estas que son en 3D y se ven bellísimas Ahora voy a aplicar este tono de labial de Huda Beauty Se ve bastante anaranjado así que apliqué esta tinta de tono rojo en la mitad de mi labio y la difuminé Ahora realicé un piquito en el lagrimal de mis ojos para que se vean los ojos mucho más rasgados y así como de gato Ahora apliqué pestañina en las pestañas inferiores Queda un poquito de producto de pestañina así que esperé que se secara y con esta brochita ustedes lo raspan y se quita Ahora por último apliqué un poquito de iluminador aquí y ya está Aquí está el resultado de nuestro maquillaje realizado con un rizador de pestañas Espero les haya gustado No saben cuánto me encantó este maquillaje No olvides de dejar tu me gusta, compartir y comentar Bye bye